Muy buenas tardes, enviamos un gran saludo a todo el público que nos sigue en el Museo Dialoga, programa producido por el Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Les saluda su servidor, Luis Pablo Orozco. Para nosotros, el programa es un gran honor poder abrir un ciclo dedicado a la historia del deporte pasado y presente que tendrá como primer eje a conversar y a analizar el béisbol. Un deporte no tradicional, un deporte del cual tenemos muchísimo que aprender aquí en nuestro país y qué mejor que hay con un experto de enorme trayectoria, más de 40 años de experiencia en el béisbol de Costa Rica que es el señor Mauricio Alpizar. Don Mauricio, bueno, es el entrenador de la selección nacional de béisbol, es además exjugador. Estamos hablando de alguien que tiene una trayectoria importante como manager y además ha sido comentarista de béisbol. O sea, estamos hablando de una de las personas que más sabe de béisbol en el país, ¿verdad? Con nosotros está también otro apasionado del béisbol, un historiador, un amigo del Museo de Cultura Popular, el doctor José Daniel Gil, un gran aficionado de los Yankees de Nueva York, al igual que yo, ¿verdad? Y bueno, qué bonito, ¿verdad? Poder compartir con dos personas que saben tanto de este deporte. Y como diría Ernesto Jerez, no se diga más, solo playbol. Sean bienvenidos a ambos, ¿verdad? Don Mauricio, ¿verdad? Tal vez don Mauricio primero. Porque en realidad... Sí, gracias. Muy profesor, Luis Pablo, por la invitación. Tengo que contar que el béisbol ha sido una de las mayores alegrías que ha pasado en mi vida. El conocer el juego, a la edad de los 10 años, ha marcado significativamente el desarrollo de mi accionar. He tenido muy lindas anécdotas, grandes posibilidades de conocer gente linda, de compartir eventos internacionales, eventos nacionales, de ser entrenador de ligas menores, ser dirigente deportivo, en fin, ahora disfrutando muchísimo lo que es el béisbol nacional, especialmente el béisbol de las grandes ligas. Ahora en estos días se está celebrando el clasificatorio olímpico para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, que sería 2021. Y la verdad es que, Luis Pablo, un gusto poder compartir con ustedes y al profesor Gil, que tengo el gusto de conocerlo y sé que a ambos nos donan en cantidades importantes este escenario juego. Quedó atento a las consultas, quedó atento a sus comentarios y vamos a hablar de algo que nos apasiona. Bueno, a mí me pasa lo mismo que a don Mauricio, el béisbol me marca. Yo nací jugando béisbol y me toca nacer en un pueblo en donde curiosamente existía, digamos, un gran robador de bases de los atléticos de Oakland en los años 70, que lo veíamos caminar por el pueblo, en Puerto Ormuelles, y que encima, digamos, en los años 70, nos marca muchísimo a los jóvenes de aquel momento, porque había un gran jardinero central que estaba jugando con los piratas de Pittsburgh y jugaba a la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore. Y cuando él llegó al pueblo era una explosión enorme, porque todos los jóvenes y los chiquillos corríamos detrás del carro de Omar Moreno. El béisbol es una pasión y marca, marca la vida de uno, marca la vida de uno porque si a mí me van a escoger entre un juego de fútbol y un juego de béisbol, yo no tengo duda, ¿verdad? Yo pongo el canal de la MLB y empiezo a ver béisbol, ¿verdad? Entonces, un placer estar acá conversando con don Mauricio, todo un caballero con el que he tenido la posibilidad de conversar un par de veces y intercambiar ideas, y con un buen amigo también como Luis Pablo. Doctor, la propuesta que nos hace Luis Pablo está estructurada entre grandes partes para conversar. Una primera que tiene que ver con la historia del béisbol y en concreto un poquito con la de grandes ligas, ¿verdad? Con el béisbol pasa mucho como con el fútbol, ¿verdad? Que hay mucha leyenda y hay mucho mito en torno al surgimiento del béisbol. En lo que usted ha leído, lo que usted conoce, ¿cuándo surge el béisbol como tal? Sí, hay una... Usted lo mencionó muy bien, hay una, diríamos, confusión. Yo creo que estuvimos reforzando los conocimientos con el libro de don Miguel Macis Acosta. Lo recomiendo, es un libro que es la historia del béisbol. Vamos a ver si lo podemos enfocar por acá, porque tengo que darle crédito a don Miguel Macis, que Dios goce, está miembro del salón de la... miembro de la Galería del Deporte Costarricense por la disciplina del béisbol. Y empezamos a hacer un poco de... a recordar un poco sobre los orígenes del béisbol y se habla de que en los pueblos antiguos se jugaban juegos de bate y pelota. No hay una, diríamos, un origen puro. Sin embargo, los norteamericanos desean hacer del béisbol su pasatiempo nacional. Y como pasatiempo nacional, que es de los Estados Unidos, ellos quieren también que la historia del desarrollo del béisbol en los Estados Unidos sea propio de la nación norteamericana. Y se dice que en los años de 1830, cuando empiezan los migrantes, los pilgrims, a llegar a Massachusetts, y traían un juego inglés que se llamaba el turn ball. Era un juego de bate y pelota. No era el juego de béisbol, no era el béisbol. Había también otro juego que venía inmerso en la tradición de estos migrantes, de estos primeros habitantes de la nación norteamericana. Y se dice que por ahí empieza a crecer el béisbol. Sin embargo, se le da a Alex Cartwright el origen del béisbol al diseñar el primer diamante de béisbol. Estamos hablando, me parece, si mal no me acuerdo, quiero hablar de 846. Es que él diseña el primer diamante de béisbol y también formula las primeras 20 reglas. En su momento eran 20 reglas. A partir de ese momento empiezan a evolucionar ese deporte y se empiezan también a modificar algunas situaciones. En el año 1907, estuve leyendo, hubo una comisión porque se le estaba acreditando a Amner Doble Day, un soldado de la guerra civil, como el creador del béisbol. Sin embargo, esta comisión en 1907 decía que el antecedente histórico de que Amner Doble Day había hecho un esquema o había construido el diamante de béisbol en lo que hoy se conoce como Copperstown en Nueva York, no existían las raíces históricas o no existían las evidencias históricas de que eso fuera cierto. Era tanta la necesidad de que los norteamericanos hicieran del béisbol su pasatiempo que este soldado de la guerra civil era como el que ellos iban a poner como el creador del béisbol porque Alex Albright era migrante, era migrante europeo. Entonces, el hecho de que no fuera propiamente norteamericano, pues venía a darle una, digamos, a perder un poco de identidad del béisbol en sus orígenes. Sin embargo, está muy claro, Alex Albright es el que hace el primer diamante de béisbol y a Amner Doble Day se le dan muchas, muchas opciones. Estuvo bien sobre lo que era la creación y cuándo se empiezan a establecer. Bueno, ahí tengo que reconocer, les decía Luis Pablo, que el equipo que yo sigo, el equipo Mis Amores, más adelante lo vamos a comentar, fue el primer equipo profesional que se fundó en 1869 y en 1871 se funda la primera liga nacional de béisbol profesional en Estados Unidos. Estamos hablando de 871, es decir, es mucha historia. Ya la liga nacional y como liga americana ya se nace, por eso es que se le dice el nuevo circuito y el viejo circuito, porque la liga americana se crea en 1903 y la liga nacional ya venía desde antes del 1900. Entonces, esa es más o menos una anécdota de cómo nace el béisbol y ahí sí tengo que manifestar, profesor Gil, Luis Pablo, que cuando nosotros manifestamos que el béisbol marca significativamente nuestras vidas, tengo que decirles que el béisbol es el pasatiempo nacional de los Estados Unidos, es el pasatiempo nacional de muchas naciones del primer mundo, incluidas Japón. Y entonces el béisbol, si marca nuestras vidas, también ha marcado, y en este caso, cuando vemos la historia de los Estados Unidos, vemos que el juego de béisbol va de la mano con el desarrollo de esta nación, de Estados Unidos. Doctor, me encanta esa afirmación que está haciendo usted, porque efectivamente, digamos, sí que hay una relación entre el desarrollo de los Estados Unidos y su expansión, inclusive ahora la vamos a tocar, posiblemente, digamos, cuando veamos los casos de América Latina, porque el béisbol se expande a como se va expandiendo los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí que coincido con usted y de verdad que hay mucho de mito en torno a los orígenes del béisbol, a como los hay del fútbol y posiblemente del básquetbol también. Bien, una pregunta, doctor, y esto me lo hacían muchos los estudiantes cuando estaba en la Universidad Nacional. Ellos me decían, ¿qué incorrecto por parte de los Estados Unidos? Yo me decía incluso a algunos, ¿qué petulancia por parte de los Estados Unidos de llamar a su campeonato y a la decisión final, la serie mundial de béisbol? Yo les decía, no, para nada. Es que la serie mundial es el mejor béisbol del mundo. ¿A usted qué le parece eso? Porque yo tenía unas discusiones con ellos, pero enormes, porque yo les decía, no, es que efectivamente es la serie mundial. Hay una muy linda análisis de por qué se llama la serie mundial. Y una de las teorías más exactas es que cuando se realizó una de las primeras confrontaciones entre la Liga Americana y la Liga Nacional, se estaba realizando una feria internacional en Estados Unidos. Entonces, en torno a la confrontación de esas dos, se dice que ahí pudo haber nacido el nombre de serie mundial, serie mundial de béisbol. Otra cosa importante es que no se desarrollaron torneos, no se desarrollaron torneos a nivel mundial de béisbol hasta los años 40. Por consiguiente, cuando se inician los torneos, la feria fue en Cago. Tengo que buscar bien el dato ese que estoy hablando de la feria internacional que existió en Chicago y a raíz de la acción entre la Liga, el campeón de la Liga Americana y la Liga Nacional se definía serie mundial. Pero no existían torneos torneos internacionales de béisbol, como lo hay ahora, los famosos clásicos mundial de béisbol. Entonces, el nombre de la feria mundial es precisamente porque involucraba involucraba en sus inicios el nacimiento de esos torneos en una feria internacional, en una feria mundial de negocios que había en Chicago. Pero es una discusión, profesor, es una discusión que las, que los, vamos a ver, los, las personas que, que antagonizan un poco el por qué se le dice serie mundial y, y, y este tema no, no concuerdan. En estos momentos el béisbol es un deporte a nivel mundial y me parece que el término de serie mundial es, es eso, es una reunión de diferentes nacionalidades, el béisbol se ha expandido a nivel mundial y, y los orígenes que tienen, ustedes los orígenes que tienen de mil ochocientos setenta y uno, mil ochocientos sesenta y nueve, es precisamente por, por, no, 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 eso que usted dice es muy cierto y yo en lo personal defiendo el término de serie mundial, es que hay que ver un equipo de béisbol y hay que ver cómo está integrado, hay una presencia de latinoamericanos muy fuertes, hay presencia de coreanos, de japoneses, de australianos, etc., entonces, para mí es absolutamente válido el término de serie mundial. Ahora, hay una cosa que conversábamos Luis Pablo y yo, el estadio de béisbol, el estadio de béisbol tiene otro ambiente, doctor, y para los que nos están viendo y escuchando que posiblemente son muy futboleros, sienten una, una enorme diferencia, el parque de béisbol es eso, es un parque, el estadio de fútbol es otra cosa, yo he estado, conversaba con Luis Pablo y le decía, yo he estado en grandes estadios también de fútbol y en esos estadios son muy estadios, salvaría tal vez el estadio de River Plate, posiblemente, que es otra cosa, pero el parque de béisbol es un parque familiar, las familias van y gozan el béisbol, me gustaría un poco para los que no son amantes del béisbol que nos hable un poquito de eso, el ambiente del estadio de béisbol. Una de las principales causas por las cuales nosotros nos gusta el ambiente del estadio de béisbol es por el propio juego en sí. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que usted se quede tres horas al frente de un televisor o asistiendo a un estadio o a ver un partido? Tres horas es mucho tiempo, los que no entienden el juego, van a entender por qué uno se entretiene y no solo se entretiene, a veces hasta desea que se vayan a juegos ahí en extra, episodios extra, pero la esencia del juego de pelota, de béisbol, es una esencia familiar. Usted puede llevar a sus hijos, a sus nietos, algo importante y que es muy, muy marcado en los estadios profesionales es la confección de la infraestructura, el estadio tiene los famosos palcos porque usted puede ir a hacer un negocio de lo que usted quiera en un juego de béisbol, usted puede ir a hablar porque el partido no es esa acción continua donde vos tenés que estar pendiente de la pelota durante una cantidad marcada por un kilómetro de tiempo y no puedes pestañecer, si te pestañeas perder la acción más importante del juego llámese una canasta llámese un gol mientras que en el béisbol por la esencia propia del juego hace que usted llevar a su familia al estadio permite la famosa alimentación con los perros calientes las bebidas la cerveza es algo diferente es algo diferente profesor yo le capto muy bien uno deseara poder expresarle por este medio a toda la audiencia del programa de que el béisbol tiene un componente diferente es llamado por Albert Einstein el deporte es ciencia son 10 reglas únicamente las que en este momento en este deporte y les dejo una observación muy importante es el único deporte colectivo que cuando usted tiene la pelota se está defendiendo por ahí empieza el interés de este apasionante deporte es el único deporte colectivo que mientras usted tiene la pelota se está defendiendo hay una cosa porque bueno conversar con usted aquí se junta el pan el hambre con las ganas de comer definitivamente eso que usted me está señalando a mí también me lo dicen es que es un deporte muy lento es que es que cómo hacen para sentarse tres horas para ver por mí yo vería cinco horas un Yankee Boston yo me lo gozo y lo veo sentado al borde de la silla comiéndome las uñas y tengo uñas ¿por qué? porque es un deporte muy emocionante porque cuando un pitcher se para en la lomita yo no sé qué viene y quisiera citar una anécdota hace muchos años se entrevistaron a David Ortiz un gran honronero de Boston y le preguntan a David David ¿usted qué siente cuando usted se para en la caja de bateo y en la lomita está Mariano Rivera? y la respuesta de David Ortiz que nos puede echar a reír a mí eso es béisbol la respuesta fue yo no siento nada y le dice ¿y usted qué piensa? no, yo no pienso nada yo sé lo que viene recta cortada arriba de 90 millas solo que yo no le puedo dar eso lo dicen todos entonces usted hizo un comentario profesor sobre las las acciones que vienen después de que el lanzador suelta la pelota no se puede predecir no se puede predecir qué va a pasar eso es algo extraordinario en este juego de pelota en el béisbol es que no sabes qué va a acontecer cuando el lanzador suelta la pelota son un sinnúmero de posibilidades de jugadas que hacen que el fanático viva viva apasionadamente este deporte y hay una cosa es que no puede estar dormido ninguno de los jugadores que están dentro del diamante pero tampoco los espectadores porque esa bola sale a una velocidad extraordinaria y si la batea un tipo que se llama Mike Trout con su poder de bateo o Aaron Judge en este momento es que si usted está en la gradería y usted no está listo y le va por donde está usted prepárese porque el bolazo es fuerte y después cómo va a ser lento un deporte que usted tiene que hacer ir de home a la primera base deshaciéndose del bate habiendo batado y corriendo antes que llegue la bola es un deporte emocionante eso me da pie también profesor para poder introducir sobre lo que a veces se achaca también al béisbol que es la peligrosidad del mismo las condiciones físicas que tiene que tener una persona para poder jugar béisbol que desarrollarse desde la liga de menores no es cualquier usted puede invitar a cualquier adulto a jugar béisbol y le tira la pelota y trata de darle con el bate y es algo risible es algo risible pero si cuesta tanto pero cómo cuesta si la bola viene suave y cuando la pelota viene así va a ser más difícil por ahí está por ahí es el profesionalismo del deporte entonces le hablaba profesor Gil que me daba pie para poder hablar de la peligrosidad del deporte me llama mucho la atención cuando hemos ido a practicar deporte en zonas rurales especialmente en la zona norte en la zona de los chiles o en la zona de Upala en estos tiempos uno va a los campos de béisbol que se practican muy bonito y el béisbol se juega mucho en esas zonas pero el fanático está a tres metros del bateador y uno dice santo cielo qué peligroso que es esto de tal forma que en Estados Unidos cuando usted va al béisbol de las grandes ligas y usted compra un tiquete en letra pequeña en la parte de atrás dice que usted dice que la organización no se hace responsable por las distracciones que usted tenga durante el partido y que pueda ser impactado con una pelota sin embargo conforme va evolucionando nuestra sociedad y van apareciendo los derechos y mejorando las leyes nosotros hemos observado como el béisbol del béisbol profesional la forma en como sale la pelota disparada del bate hacia las zonas de las graderías algunos estadios han optado por colocar mallas protectoras para los fanáticos algo difícil de comprender porque muchas veces el fanático no quiere una obstrucción a su visión porque quiere disfrutar del juego en su máximo esplendor sin embargo ya en estos tiempos dentro de las modificaciones que ha tenido la infraestructura para la práctica del deporte es la colocación de mallas protectoras de hecho que tenemos algunas informaciones de primera mano sobre el desarrollo del béisbol en los niños y tratar de empezar a desarrollar con juegos predeportivos porque se ha descubierto que el béisbol viene dentro de sus aspectos negativos en su iniciación en que es un deporte peligroso porque si al chico le pega la bola en la espinilla en la tibia pero no le pega la bola en la cara perdimos a un jugador de béisbol entonces iniciar con juegos predeportivos y con pelotas de diferente consistencia una consistencia más suave en los tres de iniciación le permite evitar ese tipo de accidentes una vez que se desarrolla la habilidad para poder atrapar la pelota le comentaba a Luis Pablo que si usted lleva a un adulto y le da un guante de béisbol y le dice tenga atrape la pelota y nunca ha atrapado una bola profesor créame va a tener mucha dificultad para atraparla el otro aspecto que se le critica al béisbol es que es un deporte sedentario es que son unos gordos y esto y uno mismo cuando estaba empezando y llegaban los niños a ahogar béisbol uno ponía al gordito o al más lento en el jardín derecho que era donde menos le llegaba la pelota estos procesos de iniciación en el fundamento del béisbol y los juegos predeportivos instan a que todos los niños estén corriendo y estén haciendo actividad precisamente para evitar esas críticas que ha tenido el deporte del béisbol sin embargo lo de la peligrosidad lo de que son atletas con físicos muy obesos ya está pasando a otro está quedando es una es un discurso ya que no tiene cabida en los a los que entendemos en el espectáculo profesional ya con la parte profesional del béisbol tal vez a nivel amateur y entretenimiento yo no me puedo quitar las ganas estoy sobrepeso no me puedo quitar las ganas de ir a batear a correr a atrapar a pasar un rato a menos con mis amigos jugando béisbol pero a nivel profesional las condiciones atléticas físicas si son ya muy desarrolladas doctor y una pregunta ¿cómo cómo se expande el béisbol en el mundo por menos en América Latina sobre todo destacando casos como Cuba como República Dominicana Puerto Rico Panamá Colombia Venezuela o sea es un deporte que tiene un sello latino enorme hoy en día ¿verdad? solo por poner ese contexto una de las cosas importantes para contestarse a la pregunta Luis Pablo le voy a a responder con otra pregunta ¿por qué si en Panamá y en Nicaragua y esta se lo hago para poder responderle su pregunta y quiero que el profesor Gil vea esta 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 respuesta por ¿cuánta pregunta cómo se expande qué rollo el desarrollo del béisbol es con esta pregunta que le voy a hacer ¿por qué si en Panamá y en Nicaragua se juega a nivel profesional tienen jugadores en grandes ligas Mariano Rivera Denis Martínez Panamá y Nicaragua ídolos y íconos del desarrollo del béisbol ¿por qué en Costa Rica no se juega béisbol? esa es otra pregunta esa es la pregunta vamos a esperar al profesor Gil cuando se conecte pero es interesante sí entonces eso me da pie para contestarte de 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 por qué el desarrollo del béisbol en del desarrollo del béisbol en el mundo y precisamente mucho tiene tiene que ver la influencia norteamericana para no el primer juego de béisbol que se da en se da en 1897 se dice que en 1890 con entrada en con entrada al país de la United Fruit Company para la exportación de banano venían los ingenieros norteamericanos en su maleta un guante de béisbol una pelota y un bate entonces la influencia de los norteamericanos en diferentes partes del mundo llevan consigo su pasatiempo nacional que es el béisbol quien tiene la culpa de que en Costa Rica no se juegue a béisbol José María Figuero el presidente al abolir el ejército elimina la influencia de los militares en Costa Rica no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que eliminaran el ejército no se vaya a confundir sino que es la razón histórica por las cuales nosotros no tenemos tanta influencia del del béisbol en el desarrollo nuestro sin embargo hay un desarrollo hay una época horada podemos hablar de la época horada del béisbol costalicense pero cuando nosotros observamos el desarrollo del béisbol en la vecina nación del sur el canal de Panamá ¿quiénes lo construyeron? los ingenieros norteamericanos que traían y la influencia de la base militar en Panamá influyeron en el desarrollo del béisbol en la nación del sur en la nación del norte igual la influencia militar con los gobiernos de los Somoza pero que el juego de béisbol se acreciente por la influencia de los de los de los ingenieros o los militares norteamericanos se dice que el béisbol en Costa Rica inicia en Limón en los años precisamente por la por la influencia del director de la compañía de la United Free Company que traía el juego del béisbol y de que cuando se empieza a desarrollar el béisbol en mil ochocientos mil ochocientos veinte mil ochocientos treinta en nuestro país también una la la inclusión de la compañía Coca-Cola nuestro país venía de la mano de un gerente norteamericano que vino a influir también en el desarrollo del béisbol pero no solo ahí sino también en mil novecientos ocho llega al país un un residente puertorriqueño que traía también dentro de su palmarés la el desarrollo la pasión por el juego de béisbol influyendo entonces te contesto Luis Pablo la la presencia de norteamericanos en diferentes partes ya consigo uno observar como en la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial en la guerra civil en muchos eventos del desarrollo de los Estados Unidos el béisbol va de la mano si hablamos de la segregación racial antes de mil novecientos cuarenta y siete habían dos dos ligas claramente definidas lo que eran las grandes ligas y lo que eran las ligas negras los negros no pueden jugar con los blancos antes de mil novecientos cuarenta y siete cuando gracias a la contratación de Jackie Robinson se rompe la barrera del color entonces todas esas influencias del béisbol en Estados Unidos y el posicionamiento de los norteamericanos en diferentes bases militares en el mundo y los apoyos económicos y sociales han permitido que el béisbol se disemine por todos los países del mundo bueno estamos también en vivo cabe mencionar que algunas personas ya nos han enviado comentarios y opiniones destaco aquí la de don Guillermo Chang que nos menciona que totalmente de acuerdo el béisbol bueno el ambiente es muy familiar sano es una fiesta refiriéndose al parque de béisbol y expertos del béis nos mandan un saludo y excelente programa bueno no muchísimas gracias verdad estamos de nuevo aquí con el profesor Gil que nos acompaña profesor yo estoy teniendo un problema con la conexión Luis Pablo me saca y me mete a cada rato y entonces le ruego me disculpe tanto a usted como al doctor porque no sé qué está pasando las brujas están influyendo mucho y me saca constantemente veo que ya comenzaron a hablar del béisbol en Costa Rica y que el doctor ya ha hecho señalamientos que me parecen muy válidos yo me ponía a pensar en el béisbol en Panamá el béisbol en Panamá llega con el ferrocarril con la construcción del ferrocarril a mediados del siglo XIX y que posteriormente se expande obviamente cuando llega la apertura del canal y creo que en 1912 es que se tiene la primera liga de béisbol en Panamá si no me falla la memoria ahora yo tuve la dicha doctor de conocer aquí en el barrio a un ser humano extraordinario que me imagino que usted conoció también Don Wilfredo Lidi si señor todo un caballero si lo conocí Don Wilson lo fue hace un par de meses aquí en el barrio ya se lo fue y sentarse a hablar con él era extraordinario porque él hablaba de esos primeros momentos en donde él como un hondureño migrante a Costa Rica llega a jugar béisbol y hablaba de esos grandes pitchers que había digamos en los años 40 y los años 50 yo no sé si yo lo abordaron por estas interrupciones que yo he tenido doctor si si usted tuviera que escoger el mejor béisbolista que usted ha visto en Costa Rica ¿quién es? con todo gusto Costa Rica no ha sido un país enormemente béisbolero pero aquí han habido grandes béisbolistas en el gusto suyo ¿cuál es el mejor béisbolista costarricense que usted ha visto? el único selección que yo he visto muy bien comentarle para poderle contestar su pregunta que el tema del mejor béisbolista de todos los tiempos no se puede contemplar y no se puede cerrar en un solo ámbito a A B o C pelotero porque los tiempos son diferentes las épocas marcan para poner un ejemplo yo siempre he dicho que Herman Beirut el famoso bambino nunca tuvo la posibilidad de competir contra jugadores de raza negra yo tengo en mi palmarés la posibilidad de competir con extraordinarios jugadores caribeños le puedo mencionar a Ernesto Reynolds a Maxi Barley Orlando Morales Simón Sequeira Lindel Rose que Dios goce Antonio Morales una cantidad impresionante de peloteros de color que eran sumamente difíciles de entonces Herman Beirut nunca jugó contra los jugadores de color entonces sus estadísticas no es que están mal quiero quiero decir pero si tiene esa esa observación a mi criterio entonces el avance científico tecnológico nos permite tener en un momento una posibilidad técnica para poder desarrollar el juego entonces es muy difícil y no quiero enmarcar a una a una figura como el mejor jugador que yo he visto he tenido la oportunidad de observar a extraordinarios jugadores un mentor voy a hablar voy a comentarle esto es algo muy importante es una una cosa nunca lo nunca lo he nunca lo he lo he dicho en público me tocó competir con el el mejor lanzador que yo he visto nacional Juan Martínez Conejo el zurdo de oro cuando Juan iba haciendo yo iba entrando de hecho que compartimos el éxito de Costa Rica en los Juegos Centroamericanos en 1986 cuando ganamos con la única victoria de Costa Rica sobre una selección nicaragüense en el béisbol por lo menos en mi época de los años 75 a la fecha Juan Martínez Conejo diríamos era la máxima estrella que había en el béisbol nacional decía uno de los mejores jugadores de los mejores lanzadores que yo es el mejor lanzador que yo he visto nacional en mi país me tocó competir con él siempre tengo el sin sabor de que Juan no tuvo la él no tuvo la por lo menos conmigo no tuvo la posibilidad de darme un consejo si me acuerdo cuando estuvimos en una serie internacional en Cuba que me habló me habló golpeado porque Mario Celedón que era el entrenador del equipo de la Universidad de Costa Rica estábamos en un torneo de selecciones universitarias me pidió que 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 a quien le quería yo lanzar si a Nicaragua a Cuba o a República Dominicana y yo le dije que no que me iba como lanzador y que me pusiera a lanzarle a cualquiera y me acuerdo que Juan Martínez muy atinadamente me habló golpeado y me dijo tiene que decidirse por uno y la verdad es que a mí me gustaría lanzarle a Cuba y le dije a Cuba entonces el mejor el mejor jugador de posición como lanzador que yo he tenido la posibilidad de ver se llama Juan Martínez y tengo que mencionar que dos dos de los mejores jugadores a los que yo me enfrenté voy a mencionarle tres de los mejores jugadores a los que me enfrenté uno de ellos es el profesor Harry Fernández el otro es Ernesto Reynolds de Limón y siempre me dio la atención un pelotero Roberto Chávez de la Universidad Nacional en segunda base que fue de los bateadores más difíciles a los que yo me enfrenté como lanzador cuando era lanzador y puedo mencionar el poder extraordinario que tenía Mario Guzmán el líder de jondrones conectados en nuestro país que son jugadores que marcaron mi agnación tengo otra anécdota muy importante y usted me la va a comprender Luis Pablo cuando tuve que lanzarle a Rigoberto Morris Rigoberto Morris era el director del equipo de la Salle de béisbol menor yo me enfrentaba al profesor Morris a Don Rigo Morris jugador de Mosco en categoría de 10 años era el entrenador del equipo de la Salle cuando cumplí 17 años jugué en primera división y me tuve que enfrentar al profesor a Rigoberto Morris que era mi ídolo cuando le lancé vi que era un ser humano se cayó del pedestal donde lo tenía no ir respetándolos bajo ninguna circunstancia sino que era aquel ídolo que yo tenía y también tengo que mencionar Rigoberto Morris son muchos jugadores profesor Gil el que en estos momentos se me vienen a la cabeza si puedo mencionar que Juan Martínez Conejo ha sido el mejor lanzador que yo he observado en Nacional y si tengo que hablar de cuál es el mejor jugador costarricense sin dudas Dani Heilin es el costarricense que más grande o más méritos y más proyección internacional ha tenido en nuestro béisbol llegó a jugar triple A con los Dodgers de Los Ángeles y hay una anécdota esta manager de los Dodgers de Los Ángeles llamó a la sucursal de la triple A para que le enviaran un lanzador y habían dos lanzadores Johnny Podres lanzador zurdo y Dani Heilin lanzador derecho al que al que le dijeran él el que iba a subir Johnny Podres fue el novato del año en esa temporada no llamaron a sino que llamaron a pero los dos los dos ya su inclusión en la grande liga es una 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 situación que se va bastante bastante interesante con Dani Heilin que estuvo muy de ser una llamada telefónica fue lo que impidió que Dani Heilin no llegara a la grande liga porque el manager de los Dodgers de Los Ángeles quería un lanzador y dije hay un zurdo Johnny Podres o el derecho a Dani Heilin necesito al zurdo subió Johnny Podres a su fecha el año que subió Johnny Podres fue el novato del año a ese nivel estaba nuestro orgullo nacional Dani Heilin en el béisbol en el béisbol internacional decía usted profesor que en una entrevista me parece perdón perdón decía el profesor Alcifar en una entrevista que yo leí que en Cusarrita se gustaría un pelotero tipo Telo Nava en algún nivel así para hacer despegar el deporte en el país para darle todavía ese salto mayor que se necesita para que el béisbol nacional se desarrolle se ocupa esa gran estrella se ocupa esa figura que nos lleva a dar ese salto hacia las grandes ligas y que tan lejos estamos muy bien si se necesita es una realidad es un espejo cuando el profesor Gil hizo al principio de la intervención mencionaba sobre la pasión que nos desarrolla el juego de béisbol y como ha marcado nuestras vidas y mencionó está muy claro Omar Moreno jugador jardinero de los piratas de Béisbol tenía una estrella en el béisbol de las grandes ligas yo quiero jugar béisbol porque yo quiero llegar a ser como Omar Moreno los nicaragüenses quieren llegar al béisbol porque quieren ser como Denis Martínez cuánto niño juega fútbol pero porque quieren ser Kevin Más el hecho de que nosotros tengamos a una figura en un deporte profesional influye significativamente en el desarrollo lo que es más importante es la formación y la capacitación que tengan los dirigentes en las ligas menores me preguntas qué tan cerca estamos de tener un jugador en las grandes ligas pues en ese momento le tengo que comentar que hay un costarricense jugando con los astros de Houston en las ligas menores Brian Solano Beckford tuve la comunicación con la tienda en el marco de la conformación de la lista para la preselección nacional de béisbol mayor cual yo soy su entrenador y estoy comentando ya está nuevamente en Estados Unidos y está en las sucursales de las ligas menores de los astros de Houston tuve la posibilidad de recibir un comentario sobre un conocedor del béisbol nacional y me dijo ustedes no saben lo cerca que están de tener un jugador costarricense en las grandes ligas a la pregunta yo espero que esas palabras que escuché de este del béisbol de las grandes ligas en tres años estemos ante la posibilidad de hacer un desfile cuando llegue el primer costarricense a las grandes ligas en este momento hay dos tres jugadores también en las ligas universitarias que es un espejo importantísimo para los buscadores de talento del béisbol organizado a nivel nacional con el desarrollo que tiene nuestro béisbol y con el impacto que ha tenido en el último año y medio la pandemia no está cerca de desarrollar un talento para el béisbol profesional en este año firmaron a un costarricense Jake Pérez con los padres de San Diego Jake está empezando en las granjas en la República Dominicana en la Liga Instrucción Dominicana y esperamos en futuros meses poder tener las noticias buenas de que está trascendiendo los diferentes escalafones que tiene la Liga de las grandes ligas no por el simple hecho que me fui bien profesional tengo asegurado jugar en grandes ligas el llegar a grandes ligas no es un camino fácil es un camino muy muy difícil pero si necesitamos como lo dije una vez en un entorno de comunicación escrita si necesitamos nuestro André Amador es una realidad el momento en que un béisbolista costarricense se ha firmado profesionalmente vamos a tener un salto abismal en la masificación del béisbol en Costa Rica yo quisiera pedir disculpas de veras porque no sé qué está pasando con la conexión entonces me saca a cada rato y entonces me pierdo mucho del diálogo y de tanto dato valioso que está dando el doctor eso que usted nos dice digamos de posibilidades que jóvenes béisbolistas costarricenses accedan a la Gran Carpa es toda una ilusión porque efectivamente yo sí que coincidiría con usted en lo que he podido escucharle que definitivamente cuando tengamos un pelotero en las grandes ligas esto va a encender la pasión béisbolística en Costa Rica que de por sí es un pueblo que sí que le gusta el béisbol y es de perillas porque de repente uno escucha a alguien habla con alguien y dice sí yo sigo a los cachorros sigo a los atléticos de Oakland pero muy de largo ¿verdad? entonces doctor una pregunta en la actualidad ¿qué tanto peso tienen los migrantes nicaragüenses en el béisbol de Costa Rica? ¿pesan mucho o no están pesando? hay dos formas de hay dos formas de 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 analizar la la pregunta del profesor Gil una de las de las respuestas es si influyen significativamente ¿por qué? porque el el nicaragüense residente en nuestro país trae como pasatiempo nacional el juego de béisbol si por alguna circunstancia usted va a una colonia de costarricenses en Nueva York New Jersey y vas a un y ves un campo de fútbol vas y preguntas hay costarricenses jugando fútbol entonces cuando el nicaragüense migra a nuestra patria trae también la pasión por el juego de béisbol y con ellos con ellos la presencia de presencia de de juego en diferentes comunidades y tienen la virtud de que te juegan béisbol en cualquier sitio cuando nosotros íbamos a los torneos internacionales con equipos de liga menor nos sorprendíamos como los niños dominicanos nicaragüenses panameños colombianos jugaban juegos infantiles al béisbol la famosa chapita un palo de escoba y una chapa los tapones de los tapones de los sifones de agua esa es la mejor inversión que puede hacer un entrenador y un palo de escoba los chiquillos juegan la famosa pitilla le llaman en república dominicana y hacen unas mejengas que dice uno como ellos viven tanto nuestros jugadores se preocupaban por estar en el celular se preocupaban por otras cosas que no eran juegos deportivos relacionados al béisbol entonces con la presencia del nicaragüense del dominicano del cubano en nuestro país también hay una importante afluencia de jugadores extranjeros en nuestro béisbol si llegan a marcar el béisbol nacional anteriormente y en las migraciones es un tema bastante rico para discutir porque es un tema mundial el problema de las migraciones tiene que llevar también buenas políticas para desarrollar el efecto del aumento poblacional y ante el béisbol nacional por ejemplo para hacer un campeonato nacional vos podías tener dentro del roster únicamente tres jugadores extranjeros ahora dentro del campeonato nacional hay equipos con todo el roster el roster es la cantidad de jugadores en un equipo completamente extranjeros entonces las políticas y las leyes han tenido que darle la posibilidad a estos migrantes extranjeros de que puedan practicar béisbol en nuestro país pero si tengo que decirle profesor que el migrante extranjero si ha ido a colaborar con el desarrollo del béisbol a veces nos enfrentamos a muy buenos jugadores nicaragüenses dominicanos venezolanos ahora hay una hay una cantidad impresionante de jugadores venezolanos un nivel que marcan 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 diferencias a nivel nacional y le comentaba a Luis a Luis Pablo que que las políticas han tenido que cambiar y las reglas porque antes permitías tres jugadores extranjeros pero ahora hay equipos con el 100% jugadores extranjeros me lo imaginaba y un poco la crisis lamentablemente que viven países hermanos no forza que muchos de ellos tengan que venirse a Costa Rica y y enriquecen enriquecen no solo nuestro béisbol sino cualquier deporte y la vida cultural de este país sobre todo el proceso migratorio siempre enriquece muchísimo yo no sé por dónde van porque qué pena yo me siento muy avergonzado porque esto me saca cada tres minutos a mí no sé por qué ¿cómo vamos de tiempo Luis Pablo? Este bueno vamos bien no vamos mal nada más bueno avanzando lo que es la segunda parte de la entrevista que tiene que ver con béisbol en Costa Rica lo cual ya el profesor Alpizar ha abordado bastante nos queda una etapa tercera que son preguntas rápidas doctor que tienen que ver con el béisbol y tienen que ver con su una cosita que le quisiera preguntar al doctor antes de pasar a esta última etapa doctor el ciudadano costarricense una vez que pase la pandemia y que Dios quiera que salgamos bien de esto individualmente colectivamente y como sociedad yo pienso que esto nos deja enseñanzas brutales como sociedad donde puede ver el que quiera acercarse a ver béisbol en Costa Rica donde puede ver béisbol en Costa Rica aparte del parque escarrel donde más se puede ver Santo Domingo es un semillero pero donde más hay un tema hay un tema importante profesor es que la y la de nuestros gobernantes han impedido la presencia de público en los eventos deportivos en el caso del béisbol se habilitó el torneo nacional se habilitó la posibilidad de competir más una de las indicaciones es que no se permite un aficionado entonces van los 18 equipos los 18 jugadores de un equipo y 3 técnicos los árbitros y los dirigentes que tienen a cargo el juego no hay licencia de público entonces tengo que decirte que hasta que no se modifiquen las reglas y no se las instrucciones que se acatan que se acatan y se respetan por parte del ministro del ministerio de salud y del ministerio del deporte en este momento no se no hay posibilidad de presencia de público en los diferentes documentales que en el polémico se vuelve en el parque de béisbol Antonio Escarre en el parque de béisbol del Big Boy en Puerto Limón en Santo Domingo Heredia en el parque metropolitano La Sabana en localidades como Jacó en el campo de béisbol de Upala en diferentes campos de béisbol en Chile hay béisbol en Pío Pocosí hay una cancha de béisbol donde se puede observar béisbol déjeme para ver en Cañas con la relación de los Juegos Deportivos Nacionales hicieron también una muy linda cancha desconozco si tiene una buena utilización y también debo mencionarle que en el parque de La Paz también una cancha de béisbol que es el Juegos de Béisbol y en esa localidad después creo que se puede observar béisbol en nuestro país espero no haber olvidado alguna eso y efectivamente yo pienso que en este momento hay que resguardar todas las medidas de seguridad debidas porque tenemos que luchar contra este enemigo común que es la pandemia pero que una vez pase eso que hay muchos lugares donde se puede ver béisbol en Costa Rica